Los regidores de la Municipalidad de Buenos Aires de Pontarenas tomaron este lunes un acuerdo con el fin de solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias que se analice el tema de las compras de los productos para el bono alimenticio. Precisó que en días anteriores todo había sido comprado a los comerciantes locales, pero ahora se hizo a otros lugares fuera del cantón. Por ello, piden a la institución analizar este tema. De hecho, aspectos importantes hemos enviado una nota a la Comisión Nacional de Emergencias donde dijimos que no estamos de acuerdo que se haya hecho la compra de los diarios fuera del cantón de Buenos Aires. Lógicamente los recibimos con el cariño porque sabemos que la gente de nosotros lo está necesitando, pero no estamos de acuerdo que haya sido con cámaras de comerciantes fuera del cantón porque eso nos va a agravar el problema que tenemos acá en el comercio. Significa que la venta va a bajar un montón. Hay supermercados que han logrado mantener su personal con estas ventas. Ahora va a haber que analizar el poder continuar con la cantidad de personas que se generan. Esto ya no le encontramos ningún sentido y por eso le hemos enviado a la Comisión nuestro malestar y le estamos pidiendo que todo lo que salga a nivel de ayudas que se ha comprado acá en el cantón de Buenos Aires. Por lo demás, le digo, una sesión extensa porque hay mucho que aprender y mucho que contar para que la gente se ponga corriente en lo que está pasando, pero ahí vamos con la ayuda de Dios saliendo lo mejor posible. El Consejo Municipal espera pronto tener una respuesta de la Comisión Nacional de Emergencias.